La Mía ¿Por qué te fuiste, vida mía, sin decirme adiós? ¿Por qué te fuiste, vida mía, sin decirme adiós? ¿Por qué te estás secado en mi alma y dolor en mi corazón? ¿Por qué te estás secado en mi alma y dolor en mi corazón? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? ¿Que te busco y no te encuentro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? ¿Que te busco y no te encuentro? ¿Dónde estás? Mezclando para ustedes, en el fin de año, DJ Miguel Hernández ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si era cariñito, si era cariñito Y si de tu amor no me dan un poquito, si tú, 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 tú ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de tu amor no me dan un poquito Cuando yo te miro, te hace la disimulada Ven, mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de tu amor no me dan un poquito Cuando yo te miro, te hace la disimulada Ven, mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tú Es una pena porque te fuiste, lloro mi corazón, de pena y de dolor Es una pena, de pena, de pena, de pena Es una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste Lloro mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloro mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloro mi corazón, de pena y de dolor Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que vimos siento remordimiento Quizás no sé llamarte, no fui un buen avance A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizás tú hayas ido o sea yo culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Mezclando para ustedes, en el fin de año Dicen Miguel Hernández En la postulación yo tanto he sufrido Tanto he perdido, hay en la montaña Dicen que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Dicen que ya susurro de no esquervales Eso que regresa ya mi morena Que no solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmar Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmar Otros dicen que la he visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la he visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor con quien yo tanto he sufrido Tanto he perdido, hay en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Dicen que ya susurro de no esquervales Eso que regresa ya mi morena Que no solo son las brisas del valle Música 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 Música